¿Y cuantos años tenía usted cuando le construyó eso? Ya, ya tenía como mi setenta, tal vez. ¿Cuántos años tiene ahorita? Ahorita estoy en el año de los ochenta y dos. O sea que hace pase... Casi como once años. Casi como doce años más o menos. Que le pasó... Que me pasó eso. Después del... del... Ya en el final ya del dos mil siete ya he dicho. Que desde dos mil siete usted está en muleta. Ah, ando yo con muleta. Sí. Ya, ya, ya. El mero veintiocho de noviembre. Pues. Sí, pues, el mero. ¿Todavía se acuerda? Ah, cómo se va a olvidar uno de esos. Del golpe no se olvide uno. Sí, es cierto. Sí. Y así, porque hasta las fechas que veo... dañadas. Ya en el y me pusieron... tornillos. Ah, ya, ya. Yo tornillo, ya tengo este... Estas piernas lo jalaron para acá. A estas paletas que uno tiene aquí miren. Ajá. Allí me lo jalaron, sí. Uy, ya. O sea que usted no puede caminar así recto. No puedo dar el torcido. ¿Porque no? Porque como usted dice de que le jalaron de acá. No, como este lo tengo más cucho. Ah, ya, ya. Este lo tengo corto, veis. Y sobre este lo tengo a... A tu lado. Este lo tiene cabal, el derecho sí lo tiene... Ahora este no, este lo tengo corto. Ah, por lo mismo cuando le pusieron esto... Cuando me jalaron, tenía que quedar corto. Mmm. Por eso es que yo me cuento. Mmm. En defecto de luna, ni ganas de... de contar lo tengo. El dolor. Sí, va. Cada mes me da un dolor con la lucha pierna. Pero cuando le agarra ese dolor, usted toma algunas pastillas para que se le calme o... Toma pastillas. Con pastillas se le calma el dolor. Con pastillas se le calma el dolor. Sí, con pastillas se le calma el dolor. Así que... No sé si veces que... Por aquí ande cargando uno. Ajá. Ah, está duro, gente. Está duro porque... Cuando uno está alentar porque era eso de Dios. Pues entonces usted trabajaba duro entonces en la caña. Trabajando en la caña, investigando la plaga. No tengo allá adentro los tengo. Va. Pero... Pero en... En sí ya hace... Hace tiempo, ¿verdad? De que usted está así. Sí. Usted asiste a una iglesia, ¿verdad? Sí. Estoy yendo. Estoy yendo a la iglesia. Estoy yendo a la iglesia del Adventista el último día. Ah, el Adventista del último día. Sí. Ahí es donde me ayudan a mí. Me dan para mis tortillas. Ah, ¿le ayudan a ellos? Sí, me ayuda. Hermano María. Ah, ya vi. No, pues este... Está bien, ¿verdad? Para... O sea, le cuesta, por ejemplo, hijos. No sé si tiene o... Solo uno tengo. Ah, ¿solo uno? Sí, solo uno. Como... La mamá se murió. Como es el primer hijo, así. Solo ahí me quedó. O sea que solo un hijo. Solo un hijo tengo. Ah, claro. Pero él vive acá con usted o... Aquí conmigo está. Está yendo a cortar caña ya en... En Calpilaz. Ah, hasta allá. Sí. Sí. No, pues este... Está bien, ¿verdad? De que, pues lo... Está aquí, pues de compañía, por lo menos a las noches, ¿verdad? Sí. Yo es el único que él... Me compre las tortillas. Ah, él es el que... Él hace el gasto de las tortillas. Y aquí me lo vienen a dejar las patojas de las tortillas. Ah, se lo vienen. Sí, pues como usted se le dificulta. Sí. Los patojas que vienen ahí en la tienda es donde vivió Chus. Ajá. Es el que me vienen a dejar mis tortillas. Ah. Ahí compramos las tortillas. Sí. ¿Y este aquí es propio de él? No. ¿Aquí es propio? No, estoy cuidando todo el cañal de ahí para... Ah, cuidando. Para que no coman las... No, que la gente... Ah, ya, ya. Este es el pedazo de Don Quique. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo acá en este carrero? Aquí... Nos pasamos el 2015. ¿En el 2015? Sí. ¿Ahorita en el 2014? ¿Nueve años? Este, 2024, ¿verdad? Sí, 2024. En el 2015, sí, este, nueve años siempre. De estar viviendo acá. Pero mire, este... Por tal de... Por más que él está así enfermito en sus pies, Es que la vez pasada que venimos estaba bien limpito estoy para allá. Sí. O sea, usted... Usted hace la limpieza aquí. Yo... Empiezo a barrer todo. Lo saco un costal. Lo voy a tirar aquí en el... Ahí lo quemo. Ah... Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda usted en barrer este gran patio? Ah, como dos horas. Sí, va. Sí, como voy muy despacio en las cosas. Sí, no, sí es cierto. Este, acá cuánto tiempo, este... Barre, o sea, día a día o espera que se lo... Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Sí, porque yo lo digo porque hay bastantes palos y obviamente... Sí. Sí, porque si lo dejo para una semana se me junta mucha basura. Ya le cuesta más pesa. Ya le cuesta más. Ya no puede ya pasar escoba porque mucha basura. Sí. Lo bueno es que tiene bastante árboles de mango. Aquí yo sembré unos palitos de mango porque... ¿Usted los sembró? Yo los sembré. Ah, o sea que usted los... Sí. Cuando se pasó... Cuando los pasé para acá, compré yo los mango y hoy... Conseguí bolsas. Bolsas de azúcar. Miren, el mango es de coche, miren. Eso no es. ¿Bien? No. No. ¿Esto es de coche? No. El coche en adelante. Con el coche en adelante es un picador. Qué es. Jajaja. 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 Jajaja... Jajaja. Jajaja. Venga. Venga, ven a ver tío que ramillito tiene aquí. Jajaja. 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 Cajaja. Yes, jajaja. va que si, yo bien que le dije hace rato este parece ser de coche también usted? no es de coche? es de coche? es de coche va que si? mire tío este ve? y tan pequeñito, pero porque son incertados? esa es mi pregunta, porque yo he visto unos palos de coche perros son enormes este es de Durango mire este de Durango no son de casquitos o burros que le llaman tío? hay unos manguitos asi es cierto en 2 o en 3 en 2? si usted? yo siento que ya hable no y estos son los de casquitos que le llaman? digo yo o los de burro ah? no es que hay unos manguitos asi que le llaman de burro, no ha escuchado usted cata? no no, no me hagan el amatillo ahí para los de esos pero son asi de chiquitillos pero ricos es verdad que crecen algo ricos es cierto huevos de toro digo yo que le llaman a unos pedonitas asi tal vez tienen otros y aqui don Francisco tiene todo ese mangal de coche acá amontonado porque como el no tienen asi ni un patojo ni nada si hubiera patojo la gente que vivieron aqui chuparon mango y dejaron tirado todo venga yo los arranca y fui metiendo allí mire si pues si estan bien ordenados tienen su cierta distancia eh y que mas palo de tiene aca parte del mango tiene palitos de coco va uno hay ahi pero lo sembré en la sombra de jocote tiene varios mil hay jocote de tronador la ha hecho el dueño de ese terreno porque como se llama le ha sembrado de todo aqui si la ha hecho el dueño del terreno porque le siembra a ustedes todo mire ese palito de mango ya tiene manguito también tambien usted riega las plantas hay peces cuando tengo tiempo asi cuando no primero me canso y no termino que siga pero que pequeñitos los palos que fueran insertados eso es lo que a mi me admira ese palo de que es? es el de coche tambien mire como vienen las flores eso es lo que le dijimos eso es lo que le dijimos yo le dije yo le dije tío que todo era de coche jejeje bueno entonces gracias a dios gente linda pues entonces don francisco vamos a primeramente dios vamos a trabajar para arreglarle su su posito esta bueno dios se los va hoy de modo que primeramente dios no este sufriendo ya cojeteando todo eso de ya para acá y de aquí para allá porque la verdad que asi con con su muleta usted le cuesta 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 y hay veces que me duele mucho y no me levanto tal vez estoy tirando la cama asi usted? se me hincha la pierna como pongamos que ahorita ya esta de allí la luna me molesta y la salida es lo mismo como se hace para injertar un palo de mango digo de ti? le voy a decir hay mujeres pero yo miré allá en alianza ajá yo trabajé todo eso sin que para allá porque yo no crecí con mi familia y de 10 años salí de la casa allá había un injertador en alianza ajá entonces pongamos el palo el palo es este ajá ahí lo voy a enseñar yo ando con el pero nunca probé yo encertar solo lo vio? solo lo miré aquí esta el palo pongamos que esta el palo ajá usted saque un ratoño de otro palo que ya tenga fruta de fruta le saque un ratoño de allá entonces aquí este es el palo entonces aquí solo saque la medida de la de tronquita de ratoño de ratoño le saque aquí y lo parte aquí y saca ese pedazo de pellejo que queda allí ajá entonces levanta ese pedazo aquí y el otro para acá entonces el mismo ancho del largo que tiene él saca usted el otro otro ratoño entonces ya levanta el pellejo y le mete aquí debajo mira y ahí es donde? y ahí mete el otro punto para abajo y de ahí lo pegó y de ahí porque usted palagrape ajá lo va a vendar bien como si como si hubiera golpeado como si hubiera golpeado se hubiera golpeado le empieza a vendarlo pues a modo que no le entre el agua si le entre el agua se chuca ahí si yo pensé que hay que dejarlo así algo peladito para echarle agua dije yo no ahí es diferente si yo lo vi porque el muchacho era injertador trabajaba en una bolera y él injertaba todo entonces yo me quedé en milano porque yo le fui limpiar un pedazo de mil para que termine y bueno mire yo que le estoy a prender me descargue la navajita que es el que tiene gancho así ya 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 con eso eso sí nunca he probado yo a probar injertar con otro mango con otro palo de mango con otro palo de mango ajá le pongamos que el del hache con el de coche se puede encargar mmm es porque yo tengo un palo de limón que tiene limón y tiene y tiene este naranjaira ajá es cierto sí hay dos en un solo palo ajá bueno pues tío entonces entonces así así vamos a quedar don chico vamos a averiguar como lo del lo del muchacho que va a venir a instalar la bomba porque tenemos que pagar para instalarla este igual no se preocupe nosotros vamos a poner todos los gastos tubos cables voy a ponerle preguntaba si había luz si que hay para nosotros vamos a encargarnos de comprar el cable para la para la para la ajá es cierto vamos a contar cuántos pasos más o menos tiene para allá lo del cable porque sí pero en fin a ver cómo lo hacemos se le van a instalar se le van a instalar verdad vamos a ver si está hoy el muchachón que instala eso ahora si no pues va a ser ahora si en otro día pero sí está bueno voy a agradecer hoy se le agradezco y que Dios los bendiga a usted gracias las luchas que están haciendo Dios los va a agradecer y Dios les va a echar más bendiciones gracias sí entonces nosotros vamos a pasar a retirarnos este sin más que decir pues nos vemos hasta luego claro que sí vamos a ver